La vanguardia en literatura es un concepto que no se reduce a lo que creemos, primera, cuarta parte, primer tercio del siglo XX, es cada vez que hay renovación, cada vez que alguien quiere salirse fuera de lo que le enseñaron, de lo que dice la preceptiva. Cuando queremos romper la rima, romper la métrica, cuando queremos utilizar otras palabras que a veces no existen en nuestro idioma y son préstamos tecnológicos de otros idiomas, la vanguardia no solamente se reduce a la poesía, generalmente pensamos de ese modo, pero hay una vanguardia poética y otra vanguardia en prosa. La prosa de vanguardia es llevada a cabo dentro de los estudiantistas por Arqueles Vela, un autor guatemalteco más conocido como maestro, pero que hace una renovación, no solamente en las tres pequeñas novelas que conocemos, sino en la prensa. Yo he rastreado especialmente lo que publican los periódicos, la crónica, cambian un reloj en una esquina, él habla de esa esquina, cambian los anuncios, él habla de los anuncios, de lo que está cambiando cada día. Y Salvador Novo es el otro gran renovador, el otro gran vanguardista, y habla específicamente de la relación de la ciudad, la prosa, cómo se conforman nuevos grupos de estudiantes, cómo hay librerías nuevas, restaurantes nuevos, sabores nuevos de helados, y todo ese deleite por encontrar la novedad, siendo muy jóvenes, es la que entra en sus relatos de vanguardia. La vanguardia es ruptura, es experimentación, a veces también es la posibilidad de hablar, no desde alguien que lo sabe todo, sino desde alguien que duda, pero sus dudas, su experiencia, también son valiosas, porque todos los sujetos del contemporáneo os dudamos, y ese titubeo cuando tomamos la voz, justamente es el que nos pone en común, esa es la idea de literatura moderna, esa es la idea de vanguardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!